Yo la conozco cuando se enoja, se pone roja. No, es que usted me quiere dejar a mí en mal y no es así. No, 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 usted es una buena mamá, yo sé. No, yo sé que usted es una buena mamá. No, soy una mujer madura, que es diferente. También es una mujer madura. No, es diferente, es que yo no entiendo por qué, o sea, y no asimilo aún cómo hay parejas que pueden tener un hijo y se pueden llevar como gatos y perros. No pueden haber amistades, no estamos de acuerdo. O sea, y ahí les me imagino que lo dicen por experiencia y ponen los gritos. Hay que tener límites para que respetara a su otra. No, por eso respeto quiero respeto. Que usted esté casada o tenga otra persona, tiene que respetarla porque usted no lo va a tener de mecotrefe al otro. No, pero por eso le repito, respeto quiere respeto, don Eduardo. Si usted respeta, usted no puede exigir algo que no le están dando. No, la madura es importante. Pero no puede quedar de enemigo del papá o mamá de una hija. Con el tiempo usted demuestra la mujer que no es prostituta y el hombre demuestra que no es chivo. ¿Sabe quién es chivo? ¿Quién? Cuando un hombre es chivo. ¿Cómo? Cuando quiere estar con usted y está con la otra y con la otra y con la otra y con la otra. Entonces el hombre es chivo. Que quiere tener varios hogares. Quiere dormir en casas diferentes a diario. Correcto, eso es una tontera que la mujer tiene que respetar. No, pero exacto, ahí es su valor que usted se dé como mujer. Pero si le digo, usted no termine como enemigo cuando durmió y compartió con una persona y más si hay hijos en común. Y no digamos si... No, es que ni amigos, ni enemigos, ni enemigos, simplemente respeto. Hay mujeres malas y hombres malos. Pero aún así don Eduardo, usted lo ha dicho aquí, usted lo ha dicho aquí, perdone. Así es. Perdone. Perdone. Si usted tiene una... Perdone, pero no que se me monte. No, pero perdone, perdone. O sea, usted no puede... No, yo perdono todos los días para no andar con carga. Y dice, usted no puede andar cargando eso. Y recuerde que al final quienes más se afectan con este tema de divorcio son los niños. O sea, usted no...